Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Quest XI Estamos por fin de vuelta, otro día más, capítulo ya 51 creo que es Se dice pronto, ¿eh? Y nada, vamos a escuchar el pequeñito resumen, muchas gracias por estar ahí Vamos a pasar un buen ratillo, sí señor, venga A ver qué nos cuenta el resumen Mientras Hoffa y sus compañeros actuales buscan cómo llegar a Arbolia para encontrar al resto del grupo Deciden parar a dormir en una posada de Tristandam Esta noche, esa noche todos ven al mismo hombre en sus sueños Se trata de un cajón muy afligido e inconsolable Rob reconoce el emblema de la armadura del soldado triste como el sello de Tandras Y sugiere que tal vez encuentren alguna pista sobre el significado de sueños en las ruinas De esa próspera ciudad de antaño El grupo se dirige hacia allí para ver qué descubre Y allí vamos Pegamos la misión del espíritu de Rosa El de encontrar la tumba que estaba por ahí cerca del reposor del guerrero Y ahora ya pues nos dirigimos a las ruinas que están aquí al ladito A ver, de paso voy a calentar motores con este No hombre, no, pero pégale, hay una leche Vamos a calentar motores para coger experiencia un poco Uy, 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 uy Ese limo acuoso, ese puede dar... Sí, 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 esto es uno de los que dan experiencia, gente Ha fallado tío Es que ese es el crítico Es que hay que meterle con ese Mira, ese le ha dado Cabrón No te vayas, por favor, no te vayas Es que se da un montón de experiencia No te vayas No te vayas A ver si acepta ahora Ahí está Ahí está, sí, 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 sí Vale, a ver cuántos puntos lo dan 31.000 chaval Madre mía lo que dan esos tío Es que los limos esos tío metálicos son la leche tío 30.000 gente 5 puntos de destreza Madre mía tío Venga, va Doble potencia, nuevo conjuro Ahora ya dan si Vamos a ver cómo queda esto 10, 13, 11, 13 Creo que no podemos hacer nada más De momento No, no creo A ver, ¿qué te falta por aquí? Las hachas Hacha paralizadora Vamos a coger esto A ver si terminamos en la parte de las hachas Vale Esto es de espada Pero es que necesita dos paneles Pero ahora hay que ponérselos igualmente Si quiero desvelar esto Hay que ponérselo Pero bueno, se puede ir por otro panel también Es que como no sabemos lo que es tío No sé lo que puede ser Me da rabia eso ¿Puedo cruzar? ¿Puedo cruzar? No No, gracias Aquí creo que había algo Párate Vamos a ir Mira, un cofre, tío Vara de aceleridad A ver Es peor Voy a probar suerte otra vez Un par de combates no vienen mal Bueno, no han salido Pero bueno 30.000, tío Seguramente le da 30.000 Hay que meterle con críticos Hendrix tiene la habilidad de crítico Javier también tiene la habilidad de crítico Claro, 1791 No, no, no Nos dio 30.000 Gente Nos dio 30.000 ¿Y el caballo? Ahora puedes usar cabello de montarada sin cabeza con montura Y está movido Es que está brillando Monta olímpica Logro desbloqueado Logro desbloqueado Porque hablamos de todos los monstruos posibles Anda, coño Y este que hace galopar Y ya está Uy, qué lento va Bueno, no sé Voy a montar en él Y... Va lentísimo Los lagones Draconio Menuda leche Mete, mete, mete Mete, mete este Madre mía Que se mete Menos mal Que se ha fallado Palísimo Menos mal Que se ha fallado Está adopado Aquí había una cosita Aquí detrás Por aquí Piel de dragón Y luego había otra Una piel de animal Mágico Está a la derecha Del todo Allí ¿Dónde? A ver, a ver No ha llegado Coño Allí 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 Ya que estoy lo pillo ¿Dónde está? Allí Allí Hostia, le he dado la vuelta Vale, vámonos Ahora hay que ir cerca Al pozo ¿No? Ok Vamos a matar A estos que dan Experiencia Gente Necesitamos Subir Un poco más Me ayuda Leche Mete Cuadratajo Chaval Chaval gota y ¡Suscríbete! Casi 3.000 da uno de estos Un cuerpo de pavo ¡Buen ataque! ¡Suscríbete! 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 ¿ Esta caja por aquí? ¡El exil de Sabio! ¡Se lo guarda a Hendrick! Oh, such pain, such despair. How dare you, how dare you return here? Be gone, servants of evil. You took everything. And destroyed everything. You monsters. I will never forgive you. I'm keen to have a wee chat with our friend here, but something tells me he's got other things in mind. Well, he's got to fight against him. Well, he's got to fight against him. Había una, tío, que... Tocada metálica Cuidado que se cabrea, eh ¡Ulala! ¡Ulala! Madre mía, que me mata a Rob Pobrecillo Este garantiza la resurrección, tío Y no me deja usar esta habilidad Ah, porque es una habilidad, no es como oscuro, ¿no? Nosotros teníamos esto, claro Fuera de combate no puedes usar la habilidad Vale, vale, vale Ya no me queda PM ya, tío Qué mal rollo, qué mal rollo Vamos a gastar esto A ver... Torpino e ígnea, ¿no? Vamos a tirárselo Mierda, 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 chaval Efecto de confusión, ¿no, tío? Pagera No, yo te juro A ver... No sé qué hay que hacer gente, me he quedado ya aturdido Servando sí que puede, sí que tiene la habilidad de despertarlos, tío Vale Vale No puedo echar nada, vale Había uno Este Hostia que me mata Vale, servando Me voy a arriesgar, no sé si cura la ropa, no me voy a tener que curar la ropa Vale No me fío Hostias, voy a ir a por él, ¿sabes? Otra vez, tío Joder, no me jodas, hombre No sé Voy a esperarme Es que no tengo... Vale, lo voy a usar, pero sí, porque es que no, no... No, no puedo, vale No me quedan pemes, o me tiro... ¿Dónde estaba? ¿Elixir es sabio ahora? Solo tengo uno, tío Vale Vale, roba muerto, tío Mal rollo Vale 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 ¡Gracias! Vamos a aguantar la agilidad Está ya chungo, ¿eh? Es que no se muere este tío, ¿o qué? ¡Qué bien! Creo que tengo una hoja de hidra sildes, pero por no malgastarla Para resistir a rock, pero bueno, nada pasa nada Es que tenemos muy poquitas de esas, tío Eso mejor reservárselo para el final, tío ¡Defensa! Vale Vale Vamos a aguantar el ataque Está paralizado ¿Qué cojones? Vale Ah, ¿no era parálisis eso? No, parece que no Mal rollo Mal rollo Es que solo tío 22, tío Ahora, tío Me la joda, tío Dios, 669, tío Me la joda No me acuerdo de él, ¿no? No será el padre de él Bueno, estamos aquí en nuestro castillo, o sea Elinor Pero ese es el nombre de la queen Sí Lo que te haría Erwin El último rey de Dundrasil Justo como yo pensé A gran hombre Y un buen guerrero Y un buen guerrero, también Como ya has visto Y, más importante de todo Tu padre No, me siento que los dos de ustedes tuvimos así ¿Qué pasó a ti, Erwin? Vamos, hombre Mira mí ¿Qué de mí? ¿Qué en la...? At last Tu has llegado Long Have I waited For a kindly soul To free My restless night From his misery The voice From the dream ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por su majestad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, este es un día muy malo para Dundrasil! Estoy muy orgulloso de ser feliz para celebrar esto con todos ustedes. Mi querido Sultan, King Gustaf, permítanme que todos los invitamos a Dundrasil. ¡Honorarnos con tu presencia! ¡El honor es nuestro, King Erwin! Realmente, ha sido mucho tiempo. ¡Un mil gracias por preparar los vestidos tan nerviosos! Aunque, por supuesto, no estamos aquí solo para celebrar. La coloquia de los reyes va a determinar el sueño de Erdrea para las generaciones a venir. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? En el principio que tuvimos que ayudarlos, ¿os acordáis? ¡Galópolis! ¡Exactamente! ¡Galópolis! La de Octagonia, digo. Octagonia era solo lo de la lucha. La de Octagonia era la primera vez que los reyes de los cuatro reyes se han reunido en una caja, ¿sabes? Una ocasión momentosa, de verdad. La de Octagonia era la primera vez que los reyes de los cuatro 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 reyes. Ah, mira. Alguien tenía sala de banquetes. Ah, mira. Alguien tenía sala de banquetes. Me acuerdo. Six, he, he. HeLov. Hay tanta impaciencia. Veremos a Pepin, cuando se dé fin al sol de los reyes. Creo que comenzarán en cualquier distante, la verdad. He visto la red ir un indivigente al patio cuando no recordo alguien. Me pregunto cuándo será la presentación oficial del Fafol. Estoy deseando ver si tiene la faz de su madre. Pero no es algo extraño, acaso algo extraño, pues las esperanzas de nuestro reino en un recién nacido Ahí, pero no me cabe duda de que podrá hacerlo, tan solo me muero de ganas de verlo El nacimiento luminario trae con él la promesa de la paz en Eretrea Que sea lo que Hidrassil quiera Cáspita, el nacimiento de un principito ha hecho venir al castigo a la gente más elegante de los cuatro reinos Y debo comportarlo Bueno, a ver, ¿qué dice el rey? Los gobernantes de los cuatro reinos unidos para celebrar un gran concilio, seguro que habrá fuegos artificiales Y por suerte, para mí, tengo un asiento de primera fida El soldado no mueve ni un músculo, no parece darse cuenta de la presencia Bueno, sobra, tampoco tengo que hablar con todo el mundo ¿Y el sultán? No lo ve Se salió Ya está aquí Eh, por todas las arenas, menudo banquete Y por si no fuera suficiente, causa de alegría, por fin, se han reunido los gobernantes de los grandes reinos El nacimiento luminario trae buenos auspicios Mi propio hijo Yeri Tiero, también que nacería poltro Pronto Se me va, se me va a la invitación Diego, es para celebrar su llegada, el animal Pompe, estoy muy ansioso Si, tampoco es nada del otro mundo, vamos Ya que, vamos a ver, aquí el bono de Rob ¿Eh? ¿Eh? Lord Robert informes me that the boy bears the mark That he is the luminary reborn That's right, I've decided to present to you all at the colloquy The sight of so many people gathered to celebrate his birth has brought home to me how important he is Claro, Robert, Rob es como el rey emérito, ¿no? Es el padre del rey I'll save it for the meeting, Erwin Don't take it to heart, laddie The fate of all Erdrea hangs in the luminary now Not everyone's going to be happy about that Right, it's nearly time Why don't you go and fetch the wee one from Eleanor's chambers ¿Aquí tenemos cosas o algo, tío? No, no, no Tengo alguien que le habla por aquí Bueno, voy a subir a ver si veo algo Voy a dar una vueltecita por aquí Cuántas veces agradecírselo botarete La cámara de la rey en el honor se encuentra cruzando esa puerta a la izquierda Donde se aprisa antes de que llegue el rey, Erwin Ah, vale, es por aquí No, no Y esto es para guardar aquí, tío No, 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 no No hay que me piden decir una esparada durante la presentación oficial de fuego a su futuro subidio Pero al ver a todos esos multitud los nervios me pueden Lo mejor será no pensar demasiado y concentrarme en mis frutas sacerdotales, en fin Bueno, ya que estoy, sí, ya que estamos grabando No se mueve la puerta Almacén No, no creo que haya nada de interés por aquí, pero por probar, oye Esto estará cerrado Tal vez encontremos algún libro, alguna historia, sabéis O una mierda pincha en un palo, también podemos encontrar, ¿no? Sí, tal vez Están aquí entrenándose No parece que haya nada más de interés por aquí No, no Si queremos echar un vistazo y poco más No, no aquí ni nada la gente Vámonos Esta era la sala de banquete, sí Y el otro lado Esta era la sala de banquete, pero para... Estoy ocupadísimo, vale Para los soldados Entiendo especial Bueno, hemos encontrado algo Oye Menos de una piedra Bueno, allá van El rey Irwin, el rey Conalio y los Robert Todos han subido las escaleras Supongo que Pues que el concilio de los reyes comenzará en breve Vale Vale Esa es la del trono Y luego ha hecho a la izquierda, ¿no? Y yo para la derecha Ok El exil de sabio Hay un libro Parece un diario antiguo de Rob Desde el día en que Le cedí el trono a la joven Irwin El muchacho ha puesto Toda su corazón y sus fuerzas En hacer de Dandrasil El mejor reino posible No ha recibido una educación real Y debo admitir que al principio Compartía las reticencias De alguno de mis súbititos Sobre si estaría preparado para el puesto Más ahora sé que he tomado la decisión correcta Se ha ganado Mi confianza y respeto Y el de mis súbitos Donación lo respalda Mi querida Eleanor Ha sabido elegir un buen marido Lo que significa Que puedo seguir disfrutando De mi jubilación Ah, vale Vale, vale Ahora entiendo más Claro Porque él es el padre De Eleanor Vale No de Irwin Claro Ahora entiendo algunas casillas Platicando Esa jade Esa jade Quiere jugar Quiere jugar Ya vamos a ir en un remolino Ya Es un chico muy especial Sabes Se llaman El luminerio La gente Tiene todas las espécies Dele Pero yo Espero que Que se crezca Para ser como su padre Que le pueda ayudar a la gente A sobrevivir sus problemas Como Erwin Quiero que se crezca ¿Te doy cuenta que toda la familia se habla de usted, tío? Entre ellos Oh, Erwin, no tienes que mantenerlo así, ¿sabes? Let the poor boy breathe ¿Por qué te miras, Elena? No hay nada que preocuparte We'll keep you safe no matter what, won't we, wee man? And what about me, hmm? Hey, you don't need me to protect you, Jade You've got King Carnelian Your dad's a force to be reckoned with, no mistake Right, we better get this meeting started I'll see you later, Elena Good luck Good luck Both of you No, no puedes traerme Seré tu hermana mayor, Fafo Jugaremos todo el rato juntos cuando crezcas un poco Qué bonita es, Jade El libro de Erdwin Capítulo 1 Canción del principio Don del árbol del mundo De muchos el primero señalado El luminario brillante Iluminado Vuestra luz da vida Algo horroroso Horroroso El maldito Temible Horrible Tenebroso Capítulo 2 Canción de la oración Pie del árbol del mundo Pregaria y oración Resunan en la montaña con emoción Ha nacido un niño La voluntad del árbol ha sido revelada Serénica Escudo del luminario Iluminada El libro está lleno de poemas Que parecen igual de importantes Fafo lo cierra con cuidado ¿Y este por qué se ha puesto así ahora? Es de suponer que el concilio de los reyes Comenzará en breve ¿Verdad? Oiga, ¿recuerda en qué sala dijeron Que se hizo el verario? ¿Qué? Si es que no estaba prestando atención Durante el informe Será en la que hay Enfrente a la sala de tronos Solo orden Venga, no se ponga usted así Solo preguntamos si las cosas Estorcian y deberíamos entrar A toda velocidad Sobrada al rey Como si fuera posible Que semejante cosa sucediera En la sala Enfrente del trono O sea, el trono Estaba aquí La de enfrente A ver, la de hecho enfrente Aquí no es Ay, ojalá los robbers jamás me hubiera hablado del libro de Arwin Ahora no dejo de pensar en lo que decía acerca de No, he de apartar ese pensamiento de mi vida Esto le va a ser el nacimiento del príncipe de Fafo Y lo demás es que se vaya a tomar viento fresco Que se vaya a tomar, iba a decir yo otra cosa Que se vaya a tomar por... Ha dicho esta de aquí, no hay mal, no hay No sé aquella No es cuando pierdo papel tejero Que está no haciendo esto Consejo real, vale Está bien Este niño, ¿está el uno? Él bears la marca Así es simple. En el libro de Erdwin. 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 Erdwin. En el libro de Erdwin. 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 ¡Estamos bajo ataque! ¡Todos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! ¿Quién dijo que ilumina si era nuestro salvador? Por el momento no lo parece en absoluto. Pero, King Carnelian, ¡esto es suicidio! ¡No deberías deprimir en mi nombre! ¡No estoy en mi dotación todavía! ¡Ahora! ¡Gracias a todos! ¡Solo espero que ilumina haya logrado llegar a la sala del trono! Acabaré con todos ustedes si necesitan, nunca les entregará el muchacho. ¡Ja ja ja! Necesito usar los humanos, me iréis tratando de proteger vuestro amado luminario. El monstruo no puede ser consciente de la presencia de Fafo. Enfrentarse a él. ¿Lo probamos? Toma, idiota. El Mucifer ha sido derrotado. ¡Ja ja ja! Podemos enfrentarnos si tú sabes. ¡Qué bueno! Pues la gente, llevamos una horita allá, tío. Como siempre se nos pega el arroz. ¿Habrá un logro o algo por matar a los monstruos estos? Teníamos que ir a los aposentos reales, ¿no? Nada. Siga el rey Urbain hasta la sala del trono, no sé. ¡Ah, rey Irwin! ¡Ahí estás! ¡Estamos tan preocupados! ¿Estás vivo? ¡Oh, gracias a los cielos! Cuando vimos que los monstruos vinieron, nos preocupamos lo peor por ustedes ambos. No importa eso ahora. Necesitamos salir de aquí, todos nosotros. ¡Vamos! No importa lo que suceda, te voy a salir de aquí. Te prometo. ¡Vamos! Hmm... Gente, pues voy a guardar, ¿eh? Sí. Voy a guardar porque sí. Aquí aún quedaba... Tiene que quedar aún cinemática, ¿eh? Sí. Te daos cuenta que tenemos que presenciar todo lo que queda de escapar, más luego la reunión que tendremos nosotros cuando despierte de esto y tal. O sea, que aquí queda un ratito, ¿eh? Así que vamos a dejarlo. Siento la presencia de alguien diferente. Aparte, parece que hay que luchar y todo, o sea que... O sea que... O sea que... O sea que... Me sabe más dejaros ahora sí, ¿no? Con la vida en los lives, pero bueno... Como han visto ya una buena parte de la historia, ¿no? Del concilio de los reyes y tal. Y falta, pues, esta parte final, ¿no? Pero es que si no se hacen demasiado largos los capítulos, no quiero que sean tan largos, gente. Pues si no os da pereza... Sé que a mucho os da pereza los capítulos tan largos. Pero es que este juego es larguísimo, tío. Es larguísimo. Pues nada, capitulazo, ¿eh? Capitulazo, capitulazo. Con toda la historia ahí de... De lo que pasó realmente, ¿no? Ya se nos explica todo un poquito. La verdad que me gusta cómo van metiendo la historia poco a poco, tío. Sí que es verdad que se hace muy largo el juego, pero... Joder, que no es relleno, ¿eh? No es relleno. Yo pensaba que iban a meter ahora mucho relleno, pero no, 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 no. Se va explicando todas las historias de cada uno de ellos, ¿eh? Así que, pues nada. Espero que hayáis disfrutado. ¿Os están bien? Al igual que yo. Y nos vemos mañana. Al like, favorito, si os gustó. Pues suscribiros. Compartir el vídeo, lo que quieran. Un besazo. Y hasta mañana. Saludos. Chao. Mañana promete.